Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a nuestra edición Matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso con nuestros titulares. Los bancos tendrán un seguro para devolver ahorros a sus clientes en caso de quiebra. Médicos del país sostuvieron encuentro para buscar soluciones a los grandes retos que enfrentan los usuarios de los EVAIS. Estudiantes de todo el país y gobiernos locales se verán beneficiados con la implementación de guías sobre desarrollo sostenible y gestión de residuos sólidos. Amnistía Internacional publicó un informe que denuncia la profunda crisis en materia de derechos humanos en México. Los bancos tendrán un seguro para devolver ahorros a sus clientes en caso de quiebra. Diputados y gobiernos llegaron este miércoles en un acuerdo para garantizar que todo el sistema bancario nacional cuente con seguros de depósitos. Estos seguros son un fondo que garantiza a los salvantes la devolución de sus ahorros en caso de que un banco entre en crisis o en quiebra. El seguro de depósito es en el eventual caso que un banco o que un intermediario financiero tenga una crisis y no tenga la solvencia, porque ningún banco la tiene, para pagarle a sus ahorrantes, entonces lo que se hace es que este seguro va a entrar a responder. ¿Cómo se financia este seguro? Con un 0,15 de las utilidades de la banca pública, de la banca estatal y de las cooperativas. Y vamos a tener tres departamentitos, por así decirlo, que contablemente se van a ver diferentes. Entonces, la banca pública va a tener su seguro de depósito, la banca privada va a tener su seguro de depósito y las cooperativas van a tener su seguro de depósito, pero cada una contablemente por aparte. En principio el gobierno no quería que se incluyera la banca pública, pues esta tiene garantía del Estado, pero al final se dio para que avanzara el proyecto de ley. Con este acuerdo avanza en el Congreso la iniciativa, que sería dictaminada el próximo lunes. Y acuérdense también que en el sistema bancario hay algo que se llama crisis sistémica. O sea, si un banco quiebra hoy, no es bueno para otros bancos, porque como se trabaja con niveles de confianza, eso afecta a los otros bancos. O sea, no es como si yo tuviera una pulpería que me interesa que el pulpero de la esquina quiebre, porque la gente se va a venir a comprar a mi pulpería. Sino que aquí lo que pasa es que si un banco entra en crisis, todo el mundo empieza a hacer corridas bancarias por el temor. El proyecto para establecer seguros de depósitos bancarios es uno de los requisitos para que Costa Rica ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, o CDE. Créditos rápidos y líneas de crédito también serían usura y podrían endeudarlo en diciembre. Mientras que en la Asamblea Legislativa discuten un proyecto para eliminar las tasas de usura en tarjetas y créditos, ya se acerca diciembre y con ello las llamadas del comercio para que la gente pida créditos para comprar regalos navideños. Pero cuidado, porque las líneas de crédito rápido en grandes almacenes podrían atarlo a una deuda creciente por sus plazos y tasas. Claro, esto es usura porque llegamos inclusive a casos en los que usted paga dos, tres veces el precio del artículo que si lo hubiera comprado o contado. Es claramente una usura, tasas superiores del 50%, del 60% y entonces es muy importante advertirle a la población que ahorita que vienen las fechas festivas precisamente, evite, se informe muy bien de cuál es la tasa mensual, cuál es la tasa anual, cuánto va a terminar de pagar al final de su crédito y para evitar precisamente que paguen durante seis meses el monto total del artículo, pero por no cumplir el total de la deuda, entonces más bien le quiten ese artículo. El economista pidió a la gente mesura y no hacerse de un crédito antes de preguntar y asegurarse de sus condiciones. A la vez consideró necesaria la aprobación del proyecto sobre usura, el cual es adversado por la Asociación Bancaria Costarricense. Es importante aprobar este proyecto de ley, más ahora que vienen estas épocas festivas, para que estos grandes conglomerados comerciales no hagan grandes ganancias y no se aprovechen de una forma usurera de las necesidades de capacidad de consumo que tiene la gente. Y es muy importante también señalar aquí un estudio que sacó Blanco y Bertrani sobre los efectos que podría tener bajar la tasa de usura del 57%, como propone el Banco Central, al 30%, porque esto liberaría cerca de 10 mil millones de colones mensuales para el consumo interno. Son cerca de 120 mil millones de colones al año para el consumo interno y en este momento la economía no está creciendo precisamente porque el consumo doméstico está contradido. Costa Rica Noticias quiso conocer el criterio de la Asociación Bancaria Costarricense sobre el contenido de esta información, pero no fue posible al cierre de edición. Viernes Negro es uno de los temas del que más se habla en Twitter. Además, Uber habilitó los viajes en helicóptero, donde se lo contamos en la sección de redes sociales. Hola. La discusión de innumerables temas y situaciones no solo es personalmente, sea en casa, en el trabajo o mientras nos trasladamos a los sitios. También se da y de manera muchas veces intensa en las plataformas de redes sociales. Les mostramos sobre qué se comenta y un poco por qué. Este jueves parte de las tendencias han sido el Black Friday, Viernes Negro. Esta tradición originalmente estadounidense que se ha replicado en América Latina, incluyendo Costa Rica, se efectúa un día después del Día de Acción de Gracias, el 28 de noviembre. También una fecha festiva en Estados Unidos. Consiste en que los comercios o tiendas en Estados Unidos rebajan su mercadería considerablemente para renovarla por la época navideña. Miles esperan incluso desde horas de la madrugada para ingresar a los centros comerciales. En Facebook, la red con más usuarios en el mundo. El Foro Económico Mundial, en su página de Facebook, publica los 10 productos que han marcado la reciente década, es decir, del 2010 al 2019. Entre esos señalan las aplicaciones como Instagram y Snapchat, así como los artículos de PlayStation 4, el iPad y el Apple Watch. Estos productos no existían antes del 2010. Pasamos a Instagram, la plataforma de las fotografías, los filtros de imágenes y los videos. Uber habilitó en Nueva York, Estados Unidos los viajes en helicóptero. Así lo publica en su cuenta de Instagram la cadena de noticias estadounidense CNBC. Los servicios pueden costar entre 200 y 225 dólares, es decir, poco más de 100.000 colones, dependiendo de la demanda. Se brindan de 2 a 6 de la tarde y se realiza entre Bajo Manhattan y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Los viajes pueden durar 8 minutos. Todos los días en nuestras ediciones les informaremos lo que discutimos, lo que circula en redes sociales. Recuerde seguirnos en nuestros perfiles, donde puede ver y escuchar estas y otras noticias. En Facebook estamos como Costa Rica Noticias. En YouTube también puede estar al tanto de lo que abarcamos con nuestro canal. En Twitter, arroba Sina Noticias. En Instagram, como Costa Rica Noticias. Hasta la próxima. Médicos del país sostuvieron un encuentro para buscar soluciones a los grandes retos que enfrentan los usuarios de los cebais. Un grupo de expertos en medicina se reunió para analizar los grandes retos que existen en los cebais de nuestro país. Esto con el fin de establecer oportunidades de mejora, conseguir un ambiente laboral apropiado, desarrollar instrumentos de medición de satisfacción del paciente y optimizar el uso del nuevo expediente médico digital único en salud. Indudablemente que para que haya calidad y calidez en el primer nivel de atención, tenemos que tener una infraestructura sanitaria adecuada. Tenemos que tener los equipos que se necesitan en el nivel primario para dar una atención con calidad y con calidez. Y por supuesto que necesitamos del recurso humano necesario para poder tener esa calidad y calidez. Necesitamos el tiempo suficiente para que el médico pueda conversar con el paciente, para que el médico pueda atender y examinar a su paciente. Desde la Organización Panamericana de la Salud señalan que la región trabaja en una estrategia de acción que propone un compromiso del sistema de salud de una manera integrada. El cual propone todos los países de la región. En el fondo se comprometen y proponen un abordaje como sistema de salud para tratar todos los elementos de la calidad de manera de producir un cambio efectivo, estructural de la provisión de servicios y todos los aspectos alrededor de la provisión de servicios, incluyendo los determinantes sociales de la salud, incluyendo el financiamiento de la salud, incluyendo el trabajo intersectorial para que el primer nivel de atención realmente se fortalezca de manera efectiva y pueda ser el articulador de un sistema de salud centrado en las personas y comunidades. En el foro también participaron instituciones como la Defensoría de los Habitantes, la Sala Constitucional, el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, el Colegio de Médicos y Cirujanos, entre otros. Personas que acumulan más de cuatro marchamos impagos pueden pedir prescripción para evitar un cobro mayor. Si usted adeuda más de cuatro marchamos puede solicitar una prescripción, aseguraron en el Instituto Nacional de Seguros. El mecanismo le permitiría ponerse al día con el INSS pagando solamente el monto correspondiente a cuatro cuotas. El plazo de prescripción es de cuatro años, quiere decir que se cobra el periodo vigente más tres periodos acumulados. Como le digo, en cada institución se tiene que hacer el ajuste, que quiere decir que el cliente debería ir a Hacienda, a COSEV y a todas las demás instancias a alegar la prescripción. Cada institución tendrá su propia normativa. Y una vez que haya hecho esos ajustes, nosotros le cobraremos lo correspondiente porque estamos en línea con las instituciones. En tanto, el cobro del marchamo inició el primero de noviembre y a la fecha ya lo han pagado más de 155 mil usuarios. El cobro transcurre de manera normal y dentro de lo esperado, afirman en el INSS. Eso ha generado que el pago promedio ronde los 5 mil 600 y hemos tenido picos, algunos días particularmente, que han llegado cerca de los 10 mil pagos. Entonces, como institución nos sentimos muy, muy, muy satisfechos porque al tener tanta disponibilidad de puntos de recaudación, pues la gente se le facilita mucho el poder efectuar el pago de los derechos de circulación. La entidad espera que el flujo de personas que cancelen el marchamo aumente la otra semana, cuando se empiece a pagar el aguinaldo. La última entrega de los reportajes Deuda con el Deporte muestra los criterios de atletas, exatletas y entrenadores sobre lo que aún falta por hacer en este tema y el beneficio que traerá a la población en general una adecuada cultura deportiva. En esta última entrega, los atletas, entrenadores y exatletas analizan y brindan sus criterios sobre la deuda con el deporte que tiene Costa Rica. Criterios que buscan algunas soluciones de la ruta que se debe tomar como país para buscar mejores deportistas, pero sobre todo calidad de vida en niñas, niños y adolescentes, así como la población en general. Yo sinceramente creo que lo que falta es una visión más general de lo que es el deporte. No todos los deportes son iguales, o sea, no todos requieren del mismo tipo de biotipo, genética, fibras o como quiera llamarlo, y no todos los deportes revientan o inician en una misma edad. Si vivimos en gimnasia, es una edad totalmente diferente a la de natuación, a la de ciclismo, a la de tatrón. Nosotros mismos, nosotros no recomendamos que el chico ya sea triatleta como tal a los seis años, cinco años, ocho años, porque realmente lo que se hace es que se pierden en el tiempo. Entra la parte muy competitiva de tatrón y lo que hace es que literalmente el chiquillo, cuando ya tiene decisión, no quiero esta cosa. Pero sí es muy importante que hiciera realmente un mismo camino en que las federaciones, que vayamos por una línea similar, no igual, similar, nos tuviéramos que unir. Bueno, creo que falta demasiado, por así decirlo, de trabajar en ese tema. El asunto es que esto ya lo conocemos de hace demasiado tiempo atrás y continuamos con el problema de que no hay un perfil, no hay una dirección exacta de qué queremos en el deporte en Costa Rica. Y no sabemos qué se pretende en el deporte, ya sea este deporte, de masificación, de detención de talentos, de alto rendimiento, de deporte y salud, o de deporte y recreación, Costa Rica no tiene los lineamientos y los perfiles definidos. Es decir, un gobierno, un país que no sabe qué hacer con el deporte y que lo va haciendo como en una forma retórica, es muy difícil. Esto que usted me comenta de lo que perciben los educadores, ya lo hemos percibido desde hace demasiado tiempo. En Costa Rica tenemos una gran facilidad. Si usted quiere conseguir niños, el 98% de los niños de Costa Rica están en las escuelas y un 93, 94% de los jóvenes están en los colegios. Pero nosotros no podemos accesar o las políticas de gobierno, o las políticas educativas y formativas no encuentran la forma de accesar ahí. Los deportistas además reconocen que las etapas iniciales deben ser primeramente en aspectos de diversión, enseñarle a las niñas y niños cómo amar el deporte, mostrarles un abanico de oportunidades y no pensar en la competencia a tan temprana edad. Creo que no, creo que a esa edad está bueno que hagan deportes porque así es como ellos, son hasta mejores estudiantes, pero que ellos lo vean que es como un juego. Como usted dice, hay muchos papás que ya desde esa edad los ponen a competir y si no ganan ya ellos se van, lo que eso va a provocar es que llegan a una cierta edad y que no quieran ya seguir en el deporte y busquen otras cosas. En mi caso, bueno, mi hija que tiene 10 años, ha estado como por 4 o 5 deportes, ninguno siente, busca, que ella sienta cuál le gusta, hasta ahorita ya me dice que el que le está gustando más es del básquetbol, entonces ahí la tengo, la estoy probando a ver, pero que es lo que ella decía, sin presionarla, sin nada, porque eso lo que hace es que más adelante, en el futuro, no quieran seguir y se fustren, que los ponen tal vez hasta a competir con niños más grandes, que obvio por sus capacidades y son mejores y lo que hacen es que los fustran y después no quieran seguir en el deporte. Bueno, cada deporte tiene sus propias características, pero inclusive en gimnasia, que es tal vez el más extremo y donde antes la mayoría de medallas olímpicas estaban entre 15 y 18 años, ya actualmente ese promedio ha aumentado en 20 restos y ahora son jóvenes que no las explotan psicológicamente, como era lo que pasaba en los años 80 con los sistemas rusos de entrenamiento, actualmente se piensa más en la persona y lo que lo hace feliz y la forma psicológicamente en que se debe presionar en cada etapa de la vida, entonces como le digo, a partir de los 15 años ya se puede empezar a presionar de cierta forma, pero la madurez incluso llega hasta después de los 20 años, entonces creo que en cualquier deporte se debería pensar mucho en la masificación hasta los 15, una especialización y aprendizaje competitivo hasta los 20 y después de los 20 ir pensando apenas en que sea un atleta de alto rendimiento, si se adelanta eso no vamos a lograr desarrollarnos como país. Bueno, esto ha sido como una crítica de toda la vida, que el profesor educador física en la escuela solo tira la bola y juegue y eso, así ha sido siempre el problema y yo considero que no es general, pero sí la gente se ha abarcado más en eso y sí, tenemos que trabajar un poco más intenso, con más amor hacia lo que hacemos con el objetivo de poder separar qué es lo que le puede agradar a este muchacho mejor que este otro deporte que estoy haciendo o en los mismos entrenamientos y ejercicios, hacer ejercicios más dinámicos que podamos descubrir en ellos esas habilidades. Costa Rica aún tiene mucho trabajo por hacer en materia deportiva. La inversión e infraestructura es un tema pendiente, la sinergia entre las instituciones sigue sin lograrse a pesar de los esfuerzos, todo esto, mientras la salud de los costarricenses se deteriora, continúa aumentando la obesidad y el sedentarismo entre nuestros niños y adolescentes y pareciera que el universo tecnológico sigue ganando terreno manteniendo a la población, más horas sentada, realizando actividad física frente a una pantalla, moviendo casi solo los dedos. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más información. Estudiantes de todo el país y gobiernos locales se verán beneficiados con la implementación de guías sobre desarrollo sostenible y gestión de residuos sólidos. Timadores realizan llamadas ofreciendo el curso de formación de policías de tránsito a cambio de un depósito bancario. Las autoridades del MOP resaltan que por estos cursos no se debe pagar ningún dinero. La Dirección de Recursos Humanos del MOP lanzó una alerta sobre una nueva estafa. En esta ocasión se trata de una llamada que algunas personas realizan para ofrecer un proyecto de formación como oficiales de tránsito a cambio de depositar dinero. Según expresan las autoridades del MOP, ya hay personas que han realizado estos depósitos en la cuenta de una mujer de apellido Cibaja Hernández en un banco del Estado. Las personas que estén interesadas en ser parte del cuerpo policial de tránsito no tendrán que pagar ningún monto por prepararse. Además que el reclutamiento será hasta la próxima semana. A raíz de todas las publicaciones que se han efectuado con respecto al futuro reclutamiento de policías de tránsito queremos aclarar como Ministerio que ni hoy ni a futuro ni nada por este trámite el Ministerio cobra ningún tipo de dinero y que la publicación oficial se hará a partir de la próxima semana en los sitios oficiales que parece que tiene estipulado el Ministerio donde estarán las publicaciones respectivas con todos los requerimientos. Así que alertar a toda la población que no hagan caso de ese tipo de páginas o de llamadas o lo que se esté dando porque el Ministerio no está cobrando ningún tipo de dinero para tal efecto. Por el contrario, las personas que reciban esta llamada podrían denunciarlo de inmediato al organismo de investigación judicial al teléfono 808-645 con los datos de los estafadores como por ejemplo, número de teléfono, número de cuenta y nombre de la persona a quien piden hacer el depósito. Estas denuncias pueden hacerse de forma anónima. Según datos del organismo de investigación judicial, durante los primeros seis meses del año se han recibido más de 1.500 denuncias por estafas telefónicas. Las autoridades alertan a la población en este fin e inicio de año pues es la época donde más se presentan este tipo de situaciones. Con la llegada del fin e inicio de año, los estafadores hacen de las suyas y es que según los expertos para esta época del año las defraudaciones telefónicas por correo electrónico y otras modalidades van en aumento. Según datos del organismo de investigación judicial, en el primer semestre del 2019 se recibieron más de 1.500 llamadas para hacer denuncias por estafas telefónicas y además se proyectaron al finalizar de este año pérdidas que podrían superar los 5.500 millones de colones situación que ha llevado a las autoridades pertinentes a guiar a los ciudadanos a no caer en este tipo de timos. La buena noticia es, sí se pueden invitar. ¿Cómo? Estando atentos, preguntando, verificando que la gente cuando reciba alguna invitación o reciba una propuesta, dude, la valide y luego tome una decisión. ¿Por qué? Porque hemos visto en los casos que nos denuncian, en los cuales las personas por alguna condición de ligereza porque los llaman ya cansados, ya es de noche o eventualmente es un día al contrario, que pueden estar relajados, sus niveles de atención comienzan a bajar. Entonces, lo que nosotros recomendamos es no caiga. ¿Cómo? Estando atentos. Los diferentes tipos de fraude a los cuales las personas están siendo sujetas por este grupo de delincuentes son prevenibles. ¿Qué tipo de previsiones debo tomar para no ser víctima de este tipo de delitos informáticos? No brindar información bancaria ni personal por teléfono. Cambiar periódicamente las contraseñas. Comprobar que siempre se utilicen datáfonos oficiales. Revisar la credibilidad y seguridad de los sitios donde realiza compras, afiliaciones o suscripciones por internet. Digitar siempre la dirección web del banco en lugar de buscadores. Desde las autoridades de la policía penitenciaria aseguran que han tomado medidas que marcan significativamente la disminución de este tipo de delitos desde las cárceles. Hemos podido incidir en la revisión de la estadística delictiva que se genera desde las cárceles. La teníamos lamentablemente como un punto concentrado donde se estaba generando una actividad delincuencial dirigida al tema de los tignos y las estafas que estaba causándole mucho daño a las personas y que, dichosamente, gracias al esfuerzo de lo que hemos venido haciendo, ha venido a menos. En caso de que usted sea víctima de un fraude informático, por ejemplo, en su cuenta bancaria, lo primero que debe hacer es interponer una denuncia de forma inmediata ante el banco y el organismo de investigación judicial. Hoy veremos a una especie muy familiar. Se trata del mono ardilla, más conocido como el mono tití, una especie que invierte gran cantidad de tiempo para desplazarse y forrajear el bosque. La sección de animales en libertad llega a ustedes gracias al ICT. Este jueves les presentaremos a un tierno pero travieso mamífero. Se trata del mono ardilla. Es el primate de menor tamaño en Costa Rica, incluso es más pequeño que un gato doméstico. Se mueve rápidamente entre las ramas de los árboles y produce un silbido muy agudo. A diferencia de otros monos, el ardilla no posee una cola prensil que le ayude a sujetarse de los árboles cuando caza. Este primate es delgado. Su pelaje es corto, de color olivo amarillento. Su lomo y extremidades son de color naranja. La cresta de su cabeza, su hocico y sus ojos son de color negro. Además, sus pómulos y nariz son de color piel. Hace algunas décadas, el mono ardilla se encontraba ampliamente distribuido en las sierras bajas de la costa pacífica de nuestro país. Pero debido a la deforestación y a la captura de ejemplares para venderlos como mascotas, hoy únicamente los podemos encontrar en la península de Osa, en el Parque Nacional Manuel Antonio en Quepos y en algunos parques de bosques cerca de esta zona. El mono ardilla forma parte de las especies costarricenses en peligro de extinción. Como la mayoría de los primates, el mono ardilla es omnívoro. Dentro de su dieta podemos encontrar raíces, granos, frutos, insectos, gusanos, pequeñas ranas y lagartijas. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Estudiantes de todo el país y gobiernos locales se verán beneficiados con la implementación de guías sobre desarrollo sostenible y gestión de residuos sólidos. Una alianza entre el sector público y privado dejó como resultado el beneficio para miles de niños de todo el país, así como para 82 gobiernos locales. Se trata de las guías metodológicas para el abordaje de contenidos vinculados a temas de desarrollo sostenible y gestión integral de residuos, elaborada por la Fundación Aliarse y con el apoyo de Coca-Cola y el IFAN. Lo que estamos buscando es que para el año 2030 recuperar el equivalente al 100% de los empaques que emitimos al mercado. Trabajar con las municipalidades, trabajar con el sector público y trabajar con el Consejo para promover la competitividad es fundamental para lograr nuestros objetivos como compañía. Por eso es que hoy estamos entregando dos guías. Una guía para el buen manejo de los centros de acopio, es decir, son los centros donde se están disponiendo, se van a disponer de los residuos valorizables, botellas, latas, etc. Y la otra guía es una guía para jóvenes de octavo, séptimo, octavo y noveno año de colegio. En la Fundación señalan que las guías permitirán que los ciudadanos implementen mejores prácticas con sus desechos y así colaboren con el medio ambiente. Uno es el tema de cómo podemos mejorar el funcionamiento de los centros de acopio, sean municipales o sean de un grupo organizado en una comunidad. Y por otro lado tenemos las herramientas pedagógicas que nos permiten tener metodologías para entender mejor lo que es desarrollo sostenible y la gestión de los residuos que pueden ser utilizadas tanto por docentes del Ministerio de Educación Pública como por gestores municipales, por promotores o cualquier persona que tenga un rol de capacitación para los grupos que quieran aprender más sobre educación ambiental. Los datos del Ministerio de Salud revelan que por día Costa Rica produce aproximadamente 564 toneladas solamente de plástico, de las cuales solo 14 de ellas se reciclan. El resto van a dar a los vertederos, a las alcantarillas, ríos y mares. Más de 70 áreas silvestres protegidas de todo el país se vieron beneficiadas este 2019 gracias a alianzas público-privadas. Infraestructura para parques nacionales y materiales de educación ambiental dirigidos a personas con discapacidad y niños son parte de las acciones que se llevaron a cabo este 2019 gracias a una de las alianzas público-privadas que mayor impacto tienen en la conservación de la biodiversidad en Costa Rica. Se trata de una serie de donaciones llevadas a cabo por la Asociación Costa Rica por Siempre. Para nosotros esto es sumamente importante, las áreas protegidas son el motor de la economía de este país. El 90% de los turistas que vienen a este país visitan las áreas protegidas y es importante darles la importancia que merecen, que las personas tengan la capacidad de conocerlas, estar orgullosos de estas áreas y para nosotros siempre es de muchísima satisfacción poder colaborar con estas áreas protegidas por medio de esta alianza público-privada ayudándolos siempre a tener las mejores instalaciones, a tener la mejor atención al cliente, al tener por supuesto el mejor manejo de la conservación de la biodiversidad que ahí se da. Específicamente dentro de los proyectos impulsados en este periodo destacan la habilitación de un nuevo sendero en el Parque Nacional Los Quepsales, la instalación de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en el Parque Nacional Manuel Antonio y la construcción de infraestructura para acampar en el sector de Santa María del Parque Nacional Rincón de la Vieja y en el sector del Volcán Barba del Parque Nacional Braulio Carrillo. Como Costa Rica por siempre podamos llevar a cabo las metas del desarrollo sostenible y las metas que como país nos hemos propuesto en materia de conservación. Para nosotros como Sistema Nacional de Aéreas de Conservación tener una alianza público-privada como la que se tiene entre el gobierno de Costa Rica, SINAC y la Asociación Costa Rica por siempre es en efecto sumamente importante para la gestión de nuestras áreas de empresas protegidas. Es por medio de estos recursos precisamente que administra y que gestiona la Asociación Costa Rica por siempre y que son recursos que vienen del primer y segundo canje de deuda del gobierno de Costa Rica con Estados Unidos que podemos hacer muchísimas de las inversiones importantes que demandan los planes de manejo, que demandan la infraestructura, la actividad turística y todas aquellas tareas que debemos de desarrollar en torno a la conservación del medio ambiente en nuestras ASP. Ambas funcionarias señalan la importancia de los parques nacionales, humedales y demás áreas protegidas para combatir el cambio climático que afecta a todo el mundo. Vamos de inmediato al ámbito internacional y es que Amnistía Internacional publicó un informe que denuncia la profunda crisis en materia de derechos humanos en la que sigue sumido México tras un año de las promesas de campaña del presidente Manuel López Obrador de pacificar el país. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia prometiendo pacificar México. Casi un año después, Amnistía Internacional ha publicado un demoledor informe que denuncia la profunda crisis en materia de derechos humanos en la que sigue sumido el país, con altísimos niveles de violencia ligados al crimen organizado, a la que se suman cifras alarmantes de feminicidios, asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos. El documento, titulado Cuando las palabras no bastan, dice que pese a la voluntad y algunas iniciativas del gobierno mexicano, no se observan cambios sustanciales. Los índices de homicidio, de feminicidio que van en aumento, 24 personas defensoras de los derechos humanos asesinadas en el primer año de la administración del presidente López Obrador, 15 personas periodistas y comunicadoras que han sido asesinadas en el país más peligroso para el ejercicio del periodismo. Entonces, ahí está la calificación. Entre enero y septiembre, México registró más de 28.700 homicidios dolosos y 748 feminicidios, a un ritmo de 10 mujeres muertas al día en una violencia de género que califican de generalizada. Los crímenes contra periodistas y organizaciones humanitarias se inscriben, según Amnistía Internacional, en un ambiente hostil contra ellos que López Obrador ha alimentado al estigmatizar a quienes critican su política. También denuncian que el presidente mexicano no se ha alejado de la estrategia de seguridad militarizada de sus predecesores. No estamos viendo policías capacitados, no estamos viendo una valoración crítica sobre tener militares o no en la calle cuando prácticamente todos los mecanismos de derechos humanos, Naciones Unidas y Sistema Interamericano le han dicho al Estado mexicano que tener militares en la calle es violatorio al derecho internacional de los derechos humanos. Amnistía considera que para lograr un cambio sustancial, el gobierno de López Obrador tiene que dejar de culpar a las administraciones anteriores de la situación y aceptar la responsabilidad de lo que sucede en el presente. Y ambiente festivo, en el segundo día del paro nacional en Colombia, sindicatos y grupos estudiantiles protestan contra planes económicos y educativos del gobierno de Iván Duque. Con un ambiente festivo y lleno de música, los colombianos han vuelto a salir a la calle en un paro nacional que no piensan abandonar hasta que Iván Duque les escuche. Los sindicatos y grupos estudiantiles convocaron este segundo paro en menos de una semana tras fracasar la mesa de diálogo con el gobierno. Protestan contra los rumores sobre los planes económicos de Duque, la corrupción y el asesinato de activistas. Han recordado al joven Dilan Cruz que murió tras resultar herido por la policía en una semana de continuas manifestaciones. Aquí lo que hay es una actitud arrogante, prepotente, indolente del gobierno nacional frente a la situación del pueblo colombiano en materia de salud, en materia de educación y de todos los sectores sociales. Esto no va a parar aquí. Estamos cansados, estamos agotados. Latinoamérica está surgiendo de alguna manera, nos estamos empoderando todos y estamos cogiendo fuerza para reclamar nuestros derechos. Yo creo que nosotros pensamos llegar hasta el final, nos han quitado todo. Nos han quitado educación, salud, les están quitando la pensión a nuestros papás, el futuro a nuestros hijos. Eso se está quitando todo, hasta el miedo. Las marchas han atraído a miles de manifestantes pacíficos una imagen muy diferente de la que dejaron las protestas del jueves y el viernes marcadas por la destrucción de mobiliario urbano, toques de queda en Cali y Bogotá y la muerte de tres personas en relación con presuntos saqueos. El Comité Nacional de Huelga exige que el gobierno disuelva la fuerza y renuncie a la reforma fiscal. Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, insiste desde México en que fue víctima de un golpe de la derecha. Desde México, Evo Morales, entre gritos de apoyo y abucheos, insiste en que fue víctima de un golpe de la derecha. Lo ha hecho durante un encuentro con estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que también ha participado el que fuera su vicepresidente, Álvaro García Linera. Una decena de bolivianos residentes en México intentaron boicotear su discurso, acusándolo de fraude y de ser un dictador. Pero sus gritos fueron acallados por los más de 1.300 asistentes que corearon Evo presidente y no está solo. Morales dijo a sus compatriotas y al movimiento indígena que lo ocurrido en estas últimas semanas enseña que es mejor estar unidos, al mismo tiempo que lamentó las vidas perdidas y el paso atrás en los logros alcanzados. Lo peor que me duele al margen de tantos muertos, me duele cómo están destrozando lo que hemos construido en tres años para una liberación económica del pueblo. Hacemos una nueva pausa, pero enseguida regresamos con más información. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso con nuestros titulares. Los bancos tendrán un seguro para devolver ahorros a sus clientes en caso de quiebra. Médicos del país sostuvieron encuentro para buscar soluciones a los grandes retos que enfrentan los usuarios de los EVAIS. Estudiantes de todo el país y gobiernos locales se verán beneficiados con la implementación de guías sobre desarrollo sostenible y gestión de residuos sólidos. Amnistía Internacional publicó un informe que denuncia la profunda crisis en materia de derechos humanos en México. Los bancos tendrán un seguro para devolver ahorros a sus clientes en caso de quiebra. Diputados y gobiernos llegaron este miércoles en un acuerdo para garantizar que todo el sistema bancario nacional cuente con seguros de depósitos. Estos seguros son un fondo que garantiza a los salvantes la devolución de sus ahorros en caso de que un banco entre en crisis o en quiebra. El seguro de depósito es en el eventual caso que un banco o que un intermediario financiero tenga una crisis y no tenga la solvencia, porque ningún banco la tiene, para pagarle a sus ahorrantes, entonces lo que se hace es que este seguro va a entrar a responder. ¿Cómo se financia este seguro? Con un 0,15 de las utilidades de la banca pública, de la banca estatal y de las cooperativas. Y vamos a tener tres departamentitos, por así decirlo, que contablemente se van a ver diferentes. Entonces, la banca pública va a tener su seguro de depósito, la banca privada va a tener su seguro de depósito y las cooperativas van a tener su seguro de depósito, pero cada una contablemente por aparte. En principio el gobierno no quería que se incluyera la banca pública, pues esta tiene garantía del Estado, pero al final se dio para que avanzara el proyecto de ley. Con este acuerdo avanza en el Congreso la iniciativa, que sería dictaminada el próximo lunes. Y acuérdense también que en el sistema bancario hay algo que se llama crisis sistémica. O sea, si un banco quiebra hoy, no es bueno para otros bancos, porque como se trabaja con niveles de confianza, eso afecta a los otros bancos. O sea, no es como si yo tuviera una pulpería que me interesa que el pulpero de la esquina quiebre, porque la gente se va a venir a comprar a mi pulpería. Sino que aquí lo que pasa es que si un banco entra en crisis, todo el mundo empieza a hacer corridas bancarias por el temor. El proyecto para establecer seguros de depósitos bancarios es uno de los requisitos para que Costa Rica ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, o CDE. Créditos rápidos y líneas de crédito también serían usura y podrían endeudarlo en diciembre. Mientras que en la Asamblea Legislativa discuten un proyecto para eliminar las tasas de usura en tarjetas y créditos, ya se acerca diciembre y con ello las llamadas del comercio para que la gente pida créditos para comprar regalos navideños. Pero cuidado, porque las líneas de crédito rápido en grandes almacenes podrían atarlo a una deuda creciente por sus plazos y tasas. Claro, esto es usura porque llegamos inclusive a casos en los que usted paga dos, tres veces el precio del artículo que si lo hubiera comprado o contado. Es claramente una usura, tasas superiores del 50%, del 60% y entonces es muy importante advertirle a la población que ahorita que vienen las fechas festivas precisamente, evite, se informe muy bien de cuál es la tasa mensual, cuál es la tasa anual, cuánto va a terminar de pagar al final de su crédito y para evitar precisamente que paguen durante seis meses el monto total del artículo, pero por no cumplir el total de la deuda, entonces más bien le quiten ese artículo. El economista pidió a la gente mesura y no hacerse de un crédito antes de preguntar y asegurarse de sus condiciones. A la vez consideró necesaria la aprobación del proyecto sobre usura, el cual es adversado por la Asociación Bancaria Costalicense. Es importante aprobar este proyecto de ley, más ahora que vienen estas épocas festivas, para que estos grandes conglomerados comerciales no hagan grandes ganancias y no se aprovechen de una forma usurera de las necesidades de capacidad de consumo que tiene la gente. Y es muy importante también señalar aquí un estudio que sacó Blanco y Bertrani sobre los efectos que podría tener bajar la tasa de usura del 57%, como propone el Banco Central, al 30%, porque esto liberaría cerca de 10 mil millones de colones mensuales para el consumo interno. Son cerca de 120 mil millones de colones al año para el consumo interno y en este momento la economía no está creciendo precisamente porque el consumo doméstico está contradido. Costa Rica Noticias quiso conocer el criterio de la Asociación Bancaria Costalicense sobre el contenido de esta información, pero no fue posible al cierre de edición. Viernes Negro es uno de los temas del que más se habla en Twitter. Además, Uber habilitó los viajes en helicóptero, donde se lo contamos en la sección de redes sociales. Hola. La discusión de innumerables temas y situaciones no solo es personalmente, sea en casa, en el trabajo o mientras nos trasladamos a los sitios. También se da y de manera muchas veces intensa en las plataformas de redes sociales. Les mostramos sobre qué se comenta y un poco por qué. Este jueves parte de las tendencias han sido el Black Friday, Viernes Negro. Esta tradición originalmente estadounidense que se ha replicado en América Latina, incluyendo Costa Rica, se efectúa un día después del Día de Acción de Gracias, el 28 de noviembre. También una fecha festiva en Estados Unidos. Consiste en que los comercios o tiendas en Estados Unidos rebajan su mercadería considerablemente para renovarla por la época navideña. Miles esperan incluso desde horas de la madrugada para ingresar a los centros comerciales. En Facebook, la red con más usuarios en el mundo. El Foro Económico Mundial en su página de Facebook publica los 10 productos que han marcado la reciente década, es decir, del 2010 al 2019. Entre esos señala las aplicaciones como Instagram y Snapchat, así como los artículos de PlayStation 4, el iPad y el Apple Watch. Estos productos no existían antes del 2010. Pasamos a Instagram, la plataforma de las fotografías, los filtros de imágenes y los videos. Uber habilitó en Nueva York, Estados Unidos los viajes en helicóptero. Así lo publica en su cuenta de Instagram la cadena de noticias estadounidense CNBC. Los servicios pueden costar entre 200 y 225 dólares, es decir, poco más de 100.000 colones, dependiendo de la demanda. Se brindan de 2 a 6 de la tarde y se realiza entre Bajo Manhattan y el aeropuerto internacional John F. Kennedy. Los viajes pueden durar 8 minutos. Todos los días en nuestras ediciones les informaremos lo que discutimos, lo que circula en redes sociales. Recuerde seguirnos en nuestros perfiles, donde puede ver y escuchar estas y otras noticias. En Facebook estamos como Costa Rica Noticias. En YouTube también puede estar al tanto de lo que abarcamos con nuestro canal. En Twitter, arroba Sina Noticias. En Instagram como Costa Rica Noticias. Hasta la próxima. Médicos del país sostuvieron un encuentro para buscar soluciones a los grandes retos que enfrentan los usuarios de los EVAIS. Un grupo de expertos en medicina se reunió para analizar los grandes retos que existen en los EVAIS de nuestro país. Esto con el fin de establecer oportunidades de mejora, conseguir un ambiente laboral apropiado, desarrollar instrumentos de medición de satisfacción del paciente y optimizar el uso del nuevo expediente médico digital único en salud. Indudablemente que para que haya calidad y calidez en el primer nivel de atención, tenemos que tener una infraestructura sanitaria adecuada. Tenemos que tener los equipos que se necesitan en el nivel primario para dar una atención con calidad y con calidez. Y por supuesto que necesitamos el recurso humano necesario para poder tener esa calidad y calidez. Necesitamos el tiempo suficiente para que el médico pueda conversar con el paciente, para que el médico pueda atender y examinar a su paciente. Desde la Organización Panamericana de la Salud señalan que la región trabaja en una estrategia de acción que propone un compromiso del sistema de salud de una manera integrada. El cual propone todos los países de la región en el fondo se comprometen y proponen un abordaje como sistema de salud para tratar todos los elementos de la calidad de manera de producir un cambio efectivo, estructural de la provisión de servicios y todos los aspectos alrededor de la provisión de servicios. En el foro también participaron instituciones como la Defensoría de los Habitantes, la Sala Constitucional, el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, el Colegio de Médicos y Cirujanos, entre otros. Personas que acumulan más de cuatro marchamos impagos pueden pedir prescripción para evitar un cobro mayor. Si usted adeuda más de cuatro marchamos puede solicitar una prescripción, aseguraron en el Instituto Nacional de Seguros. El mecanismo le permitiría ponerse al día con el INSS pagando solamente el monto correspondiente a cuatro cuotas. El plazo de prescripción es de cuatro años, quiere decir que se cobra el periodo vigente más tres periodos acumulados. Como le digo, en cada institución se tiene que hacer el ajuste, quiere decir que el cliente debería ir a Hacienda, a COSEV y a todas las demás instancias a alegar la prescripción. Cada institución tendrá su propia normativa y una vez que haya hecho esos ajustes nosotros le cobraremos lo correspondiente porque estamos en línea con las instituciones. En tanto, el cobro del marchamo inició el primero de noviembre y a la fecha ya lo han pagado más de 155 mil usuarios. El cobro transcurre de manera normal y dentro de lo esperado afirman en el INSS. Eso ha generado que el pago promedio ronde los 5 mil 600 y hemos tenido picos, algunos días particularmente, que han llegado cerca de los 10 mil pagos. Entonces, como institución nos sentimos muy, muy, muy satisfechos porque al tener tanta disponibilidad de puntos de recaudación, pues la gente se le facilita mucho el poder efectuar el pago de los derechos de circulación. La entidad espera que el flujo de personas que cancelen el marchamo aumente la otra semana, cuando se empiece a pagar el aguinaldo. La última entrega de los reportajes Deuda con el Deporte muestra los criterios de atletas, exatletas y entrenadores sobre lo que aún falta por hacer en este tema y el beneficio que traerá a la población en general una adecuada cultura deportiva. En esta última entrega, los atletas, entrenadores y exatletas analizan y brindan sus criterios sobre la deuda con el deporte que tiene Costa Rica. Criterios que buscan algunas soluciones de la ruta que se debe tomar como país para buscar mejores deportistas, pero sobre todo calidad de vida en niñas, niños y adolescentes, así como la población en general. Yo sinceramente creo que lo que falta es una visión más general de lo que es el deporte. No todos los deportes son iguales, o sea, no todos requieren del mismo tipo de biotipo, genética, fibras o como quiera llamarlo y no todos los deportes revientan o inician en una misma edad. Si vemos en gimnasia, es una edad totalmente diferente a la de natación, a la de ciclismo, a la de tetrón. Bueno, nosotros mismos no recomendamos que el chico ya sea triatleta como tal a los seis años, cinco años, ocho años, porque realmente lo que se hace es que se pierden en el tiempo, ¿verdad? Entra la parte muy competitiva de tetrón y lo que hace es que literalmente el chiquillo cuando ya tiene decisión no quiere esta cosa, ¿verdad? Pero sí es muy importante que hiciera realmente un mismo camino en que las federaciones, que vayamos por una línea similar, no igual, similar, nos tuviéramos que unir. Bueno, creo que falta demasiado, por así decirlo, de trabajar en ese tema. El asunto es que esto ya lo conocemos de hace demasiado tiempo atrás y continuamos con el problema de que no hay un perfil, no hay una dirección exacta de qué queremos en el deporte en Costa Rica. Y no sabemos qué se pretende en el deporte, ya sea este deporte de masificación, de detención de talentos, de alto rendimiento, de deporte y salud o de deporte y recreación. Costa Rica no tiene los lineamientos y los perfiles definidos. Es decir, un gobierno, un país que no sabe qué hacer con el deporte y que lo va haciendo como en una forma retórica, es muy difícil. Esto que usted me comenta de lo que perciben los educadores, ya lo hemos percibido desde hace demasiado tiempo. En Costa Rica tenemos una gran facilidad. Si usted quiere conseguir niños, el 98% de los niños de Costa Rica están en las escuelas. Y un 93, 94% de los jóvenes están en los colegios. Pero nosotros no podemos accesar o las políticas de gobierno o las políticas educativas y formativas no encuentran la forma de accesar ahí. Los deportistas además reconocen que las etapas iniciales deben ser primeramente en aspectos de diversión. Enseñarle a las niñas y niños cómo amar el deporte. Mostrarles un abanico de oportunidades y no pensar en la competencia a tan temprana edad. Creo que no, creo que a esa edad está bueno que hagan deportes porque así es como ellos, son hasta mejores estudiantes, pero que ellos lo vean que es como un juego. Como usted dice, hay muchos papás que ya desde esa edad los pone a competir y si no ganan ya ellos se van. Lo que eso va a provocar es que llegan a una cierta edad y que no quieran ya seguir en el deporte y busquen otras cosas. En mi caso, bueno, mi hija que tiene 10 años ha estado como por 4 o 5 deportes. No hay deportes, ninguno siente, busca, que ella sienta cuál le gusta. Hasta ahorita ya me dice que el que le está gustando más es el básquetbol, entonces ahí la tengo, la estoy probando a ver, pero que es lo que ella decía sin presionarla, sin nada, porque eso lo que hace es que más adelante en el futuro no quieran seguir y se frustren. Los ponen tal vez hasta competir con niños más grandes que obvio por sus capacidades son mejores y lo que hacen es que los frustran y después no quieran seguir en el deporte. Bueno, cada deporte tiene sus propias características, pero inclusive en gimnasia, que es tal vez el más extremo y donde antes la mayoría de medallas olímpicas estaban entre 15 y 18 años, ya actualmente ese promedio ha aumentado en 20 restos y ahora son jóvenes que no las explotan psicológicamente, como era lo que pasaba en los años 80 con los sistemas rusos de entrenamiento. Actualmente se piensa más en la persona y lo que lo hace feliz y la forma psicológicamente en que se debe presionar en cada etapa de la vida. Entonces, como le digo, a partir de los 15 años ya se puede empezar a presionar de cierta forma, pero la madurez incluso llega hasta después de los 20 años. Entonces, creo que en cualquier deporte se debería pensar mucho en la masificación hasta los 15, una especialización y aprendizaje competitivo hasta los 20, y después de los 20 ir pensando apenas en que sea un atleta de alto rendimiento. Si se adelanta eso, no vamos a lograr desarrollarnos como país. Bueno, esto ha sido como una crítica de toda la vida, que el profesor educador física en la escuela solo tira la bola y juegue y eso, ¿verdad? Así ha sido siempre el problema. Y yo considero que no es general, pero sí la gente se ha abarcado más en eso. Y sí, tenemos que trabajar un poco más intenso, con más amor hacia lo que hacemos, con el objetivo de poder separar qué es lo que le puede agradar a este muchacho mejor que este otro deporte que estoy haciendo, o en los mismos entrenamientos y ejercicios, hacer ejercicios más dinámicos que podamos descubrir en ellos esas habilidades. Costa Rica aún tiene mucho trabajo por hacer en materia deportiva. La inversión e infraestructura es un tema pendiente. La sinergia entre las instituciones sigue sin lograrse a pesar de los esfuerzos. Todo esto, mientras la salud de los costarricenses se deteriora, continúa aumentando la obesidad y el sedentarismo entre nuestros niños y adolescentes. Y pareciera que el universo tecnológico sigue ganando terreno manteniendo a la población, más horas sentada, realizando actividad física frente a una pantalla, moviendo casi solo los dedos. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más información. Estudiantes de todo el país y gobiernos locales se verán beneficiados con la implementación de guías sobre desarrollo sostenible y gestión de residuos sólidos. Estimadores realizan llamadas ofreciendo el curso de formación de policías de tránsito a cambio de un depósito bancario. Las autoridades del MOP resaltan que por estos cursos no se debe pagar ningún dinero. La Dirección de Recursos Humanos del MOP lanzó una alerta sobre una nueva estafa. En esta ocasión se trata de una llamada que algunas personas realizan para ofrecer un proyecto de formación como oficiales de tránsito a cambio de depositar dinero. Según expresan las autoridades del MOP, ya hay personas que han realizado estos depósitos en la cuenta de una mujer de apellido Sibaja Hernández, en un banco del Estado. Las personas que estén interesadas en ser parte del cuerpo policial de tránsito no tendrán que pagar ningún monto por prepararse. Además que el reclutamiento será hasta la próxima semana. A raíz de todas las publicaciones que se han efectuado con respecto al futuro reclutamiento de policías de tránsito, queremos aclarar como Ministerio que ni hoy ni a futuro ni nada por este trámite el Ministerio cobra ningún tipo de dinero. Y que la publicación oficial se hará a partir de la próxima semana en los sitios oficiales que parece que tiene estipulado el Ministerio, donde estarán las publicaciones respectivas con todos los requerimientos. Así que alertar a toda la población que no hagan caso de ese tipo de páginas o de llamadas o lo que se esté dando, porque el Ministerio no está cobrando ningún tipo de dinero para tal efecto. Por el contrario, las personas que reciban esta llamada podrían denunciarlo de inmediato al organismo de investigación judicial, al teléfono 808-645, con los datos de los estafadores, como por ejemplo número de teléfono, número de cuenta y nombre de la persona a quien piden hacer el depósito. Estas denuncias pueden hacerse de forma anónima. Según datos del organismo de investigación judicial, durante los primeros seis meses del año se han recibido más de 1.500 denuncias por estafas telefónicas. Las autoridades alertan a la población en este fin e inicio de año, pues es la época donde más se presentan este tipo de situaciones. Con la llegada del fin e inicio de año, los estafadores hacen de las suyas. Y es que según los expertos para esta época del año, las defraudaciones telefónicas por correo electrónico y otras modalidades van en aumento. Según datos del organismo de investigación judicial, en el primer semestre del 2019 se recibieron más de 1.500 llamadas para hacer denuncias por estafas telefónicas. Y además se proyectaron, al finalizar de este año, pérdidas que podrían superar los 5.500 millones de colones. Situación que ha llevado a las autoridades pertinentes a guiar a los ciudadanos a no caer en este tipo de timos. La buena noticia es, sí se pueden invitar. ¿Cómo? Estando atentos, preguntando, verificando que la gente cuando reciba alguna invitación o reciba una propuesta, dude, la valide y luego tome una decisión. ¿Por qué? Porque hemos visto en los casos que nos denuncian, en los cuales las personas por alguna condición de ligereza, porque los llaman ya cansados, ya es de noche o eventualmente es un día al contrario que puede ser hasta relajados, sus niveles de atención comienzan a bajar. Entonces, lo que nosotros recomendamos es no caiga. ¿Cómo? Estando atentos. Los diferentes tipos de fraude a los cuales las personas están siendo sujetas por este grupo de delincuentes son prevenibles. ¿Qué tipo de previsiones debo tomar para no ser víctima de este tipo de delitos informáticos? No brindar información bancaria ni personal por teléfono. Cambiar periódicamente las contraseñas. Comprobar que siempre se utilicen datáfonos oficiales. Revisar la credibilidad y seguridad de los sitios donde realiza compras, afiliaciones o suscripciones por internet. Digitar siempre la dirección web del banco en lugar de buscadores. Desde las autoridades de la policía penitenciaria aseguran que han tomado medidas que marcan significativamente la disminución de este tipo de delitos desde las cárceles. Hemos podido incidir en la revisión de la estadística delictiva que se genera desde las cárceles que la teníamos pues lamentablemente como un punto concentrado donde se estaba generando una actividad delincuencial dirigida al tema de los tipos de las estafas. Estaba causándole mucho daño a las personas y que dichosamente pues gracias al esfuerzo de lo que hemos venido haciendo ha venido a menos. En caso de que usted sea víctima de un fraude informático, por ejemplo en su cuenta bancaria, lo primero que debe hacer es interponer una denuncia de forma inmediata ante el banco y el organismo de investigación judicial. Hoy veremos a una especie muy familiar, se trata del mono ardilla más conocido como el mono tití, una especie que invierte gran cantidad de tiempo para desplazarse y forrajear el bosque. La sección de animales en libertad llega a ustedes gracias al ICT. Este jueves les presentaremos a un tierno pero travieso mamífero. Se trata del mono ardilla. Es el primate de menor tamaño en Costa Rica, incluso es más pequeño que un gato doméstico. Se mueve rápidamente entre las ramas de los árboles y produce un silbido muy agudo. A diferencia de otros monos, el ardilla no posee una cola prensil que le ayude a sujetarse de los árboles cuando caza. Este primate es delgado, su pelaje es corto, de color olivo amarillento, su lomo y extremidades son de color naranja, la cresta de su cabeza, su hocico y sus ojos son de color negro. Además, sus pómulos y nariz son de color piel. Hace algunas décadas, el mono ardilla se encontraba ampliamente distribuido en las sierras bajas de la costa pacífica de nuestro país. Pero debido a la deforestación y a la captura de ejemplares para venderlos como mascotas, hoy únicamente los podemos encontrar en la península de Osa, en el Parque Nacional Manuel Antonio en Quepos y en algunos parques de bosques cerca de esta zona. El mono ardilla forma parte de las especies costarricenses en peligro de extinción. Como la mayoría de los primates, el mono ardilla es omnívoro. Dentro de su dieta podemos encontrar raíces, granos, frutos, insectos, gusanos, pequeñas ranas y lagartijas. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Estudiantes de todo el país y gobiernos locales se verán beneficiados con la implementación de guías sobre desarrollo sostenible y gestión de residuos sólidos. Una alianza entre el sector público y privado dejó como resultado el beneficio para miles de niños de todo el país, así como para 82 gobiernos locales. Se trata de las guías metodológicas para el abordaje de contenidos vinculados a temas de desarrollo sostenible y gestión integral de residuos, elaborada por la Fundación Aliarse y con el apoyo de Coca-Cola y el IFAN. Lo que estamos buscando es que para el año 2030 recuperar el equivalente del 100% de los empaques que emitimos al mercado. Trabajar con las municipalidades, trabajar con el sector público y trabajar con el Consejo para promover la competitividad es fundamental para lograr nuestros objetivos como compañía. Por eso es que hoy estamos entregando dos guías, una guía para el buen manejo de los centros de acopio, es decir, son los centros donde se están disponiendo, se van a disponer de los residuos valorizables, botellas, latas, etc. Y la otra guía es una guía para jóvenes de octavo, séptimo, octavo y noveno año de colegio. En la Fundación señalan que las guías permitirán que los ciudadanos implementen mejores prácticas con sus desechos y así colaboren con el medio ambiente. Uno es el tema de cómo podemos mejorar el funcionamiento de los centros de acopio, sean municipales o sean de un grupo organizado en una comunidad. Y por otro lado tenemos las herramientas pedagógicas que nos permiten tener metodologías para entender mejor lo que es desarrollo sostenible y la gestión de los residuos que pueden ser utilizadas tanto por docentes del Ministerio de Educación Pública como por gestores municipales, por promotores o cualquier persona que tenga un rol de capacitación para los grupos que quieran aprender más sobre educación ambiental. Los datos del Ministerio de Salud revelan que por día Costa Rica produce aproximadamente 564 toneladas solamente de plástico de las cuales solo 14 de ellas se reciclan. El resto van a dar a los vertederos, a las alcantarillas, ríos y mares. Más de 70 áreas silvestres protegidas de todo el país se vieron beneficiadas este 2019 gracias a Alianzas Público-Privadas. Infraestructura para parques nacionales y materiales de educación ambiental dirigidos a personas con discapacidad y niños son parte de las acciones que se llevaron a cabo este 2019 gracias a una de las alianzas público-privadas que mayor impacto tienen en la conservación de la biodiversidad en Costa Rica. Se trata de una serie de donaciones llevadas a cabo por la Asociación Costa Rica por Siempre. Para nosotros esto es sumamente importante, las áreas protegidas son el motor de la economía de este país. El 90% de los turistas que vienen a este país visitan las áreas protegidas y es importante darles la importancia que merecen, que las personas tengan la capacidad de conocerlas, estar orgullosos de estas áreas y para nosotros siempre es de muchísima satisfacción poder colaborar con estas áreas protegidas por medio de esta alianza público-privada ayudándolos siempre a tener las mejores instalaciones, a tener la mejor atención al cliente, al tener por supuesto el mejor manejo de la conservación de la biodiversidad que ahí se da. Específicamente dentro de los proyectos impulsados en este periodo destacan la habilitación de un nuevo sendero en el Parque Nacional Los Quepsales, la instalación de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en el Parque Nacional Manuel Antonio y la construcción de infraestructura para acampar en el sector de Santa María del Parque Nacional Rincón de la Vieja y en el sector del Volcán Barba del Parque Nacional Braulio Carrillo. Como Costa Rica por siempre podamos llevar a cabo las metas del desarrollo sostenible y las metas que como país nos hemos propuesto en materia de conservación. Para nosotros como Sistema Nacional de Aéreas de Conservación tener una alianza público-privada como la que se tiene entre el gobierno de Costa Rica, SINAC, y la Asociación Costa Rica por siempre es en efecto sumamente importante para la gestión de nuestras áreas de especies protegidas. Es por medio de estos recursos precisamente que administra y que gestiona la Asociación Costa Rica por siempre y que son recursos que vienen del primer y segundo canje de deuda del gobierno de Costa Rica con Estados Unidos que podemos hacer muchísimas de las inversiones importantes que demandan los planes de manejo, que demandan la infraestructura, la actividad turística y todas aquellas tareas que debemos de desarrollar en torno a la conservación del medio ambiente en nuestras ASP. Ambas funcionarias señalan la importancia de los parques nacionales, humedales y demás áreas protegidas para combatir el cambio climático que afecta a todo el mundo. Vamos de inmediato al ámbito internacional y es que Amnistía Internacional publicó un informe que denuncia la profunda crisis en materia de derechos humanos en la que sigue sumido México tras un año de las promesas de campaña del presidente Manuel López Obrador de pacificar el país. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia prometiendo pacificar México. Casi un año después, Amnistía Internacional ha publicado un demoledor informe que denuncia la profunda crisis en materia de derechos humanos en la que sigue sumido el país con altísimos niveles de violencia ligados al crimen organizado a la que se suman cifras alarmantes de feminicidios, asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos. El documento, titulado Cuando las palabras no bastan, dice que pese a la voluntad y algunas iniciativas del gobierno mexicano, no se observan cambios sustanciales. Los índices de homicidio, de feminicidio que van en aumento, 24 personas defensoras de los derechos humanos asesinadas en el primer año de la administración del presidente López Obrador, 15 personas periodistas y comunicadoras que han sido asesinadas en el país más peligroso para el ejercicio del periodismo. Entonces, ahí está la calificación. Entre enero y septiembre, México registró más de 28.700 homicidios dolosos y 748 feminicidios a un ritmo de 10 mujeres muertas al día en una violencia de género que califican de generalizada. Los crímenes contra periodistas y organizaciones humanitarias se inscriben, según Amnistía Internacional, en un ambiente hostil contra ellos que López Obrador ha alimentado al estigmatizar a quienes critican su política. También denuncian que el presidente mexicano no se ha alejado de la estrategia de seguridad militarizada de sus predecesores. No estamos viendo policías capacitados, no estamos viendo una valoración crítica sobre tener militares o no en la calle, cuando prácticamente todos los mecanismos de derechos humanos, Naciones Unidas y Sistema Interamericano, le han dicho al Estado mexicano que tener militares en la calle es violatorio al derecho internacional de los derechos humanos. Amnistía considera que para lograr un cambio sustancial, el gobierno de López Obrador tiene que dejar de culpar a las administraciones anteriores de la situación y aceptar la responsabilidad de lo que sucede en el presente. Y ambiente festivo, en el segundo día del paro nacional en Colombia, sindicatos y grupos estudiantiles protestan contra planes económicos y educativos del gobierno de Iván Duque. Con un ambiente festivo y lleno de música, los colombianos han vuelto a salir a la calle en un paro nacional que no piensan abandonar hasta que Iván Duque les escuche. Los sindicatos y grupos estudiantiles convocaron este segundo paro en menos de una semana tras fracasar la mesa de diálogo con el gobierno. Protestan contra los rumores sobre los planes económicos de Duque, la corrupción y el asesinato de activistas. Han recordado al joven Dilan Cruz que murió tras resultar herido por la policía en una semana de continuas manifestaciones. Aquí lo que hay es una actitud arrogante, prepotente, indolente del gobierno nacional frente a la situación del pueblo colombiano, en materia de salud, en materia de educación y en todos los sectores sociales. Esto no va a parar aquí. Estamos cansados, estamos agotados. Latinoamérica está surgiendo de alguna manera, nos estamos empoderando todos y estamos cogiendo fuerza para reclamar nuestros derechos. Yo creo que nosotros pensamos llegar hasta el final. Nos han quitado todo, nos han quitado educación, salud, les están quitando la pensión a nuestros papás, el futuro a nuestros hijos. Eso se está quitando todo, hasta el miedo. Las marchas han atraído a miles de manifestantes pacíficos una imagen muy diferente de la que dejaron las protestas del jueves y el viernes marcadas por la destrucción de mobiliario urbano, toques de queda en Cali y Bogotá y la muerte de tres personas en relación con presuntos saqueos. El Comité Nacional de Huelga exige que el gobierno disuelva la fuerza y renuncie a la reforma fiscal. Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, insiste desde México en que fue víctima de un golpe de la derecha. Desde México, Evo Morales, entre gritos de apoyo y abucheos, insiste en que fue víctima de un golpe de la derecha. Lo ha hecho durante un encuentro con estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que también ha participado el que fuera su vicepresidente, Álvaro García Linera. Una decena de bolivianos residentes en México intentaron boicotear su discurso, acusándolo de fraude y de ser un dictador. Pero sus gritos fueron acallados por los más de 1.300 asistentes que corearon Evo, presidente, y no está solo. Morales dijo a sus compatriotas y al movimiento indígena que lo ocurrido en estas últimas semanas enseña que es mejor estar unidos, al mismo tiempo que lamentó las vidas perdidas y el paso atrás en los logros alcanzados. Lo peor que me duele, al margen de tantos muertos, me duele cómo están destrozando lo que hemos construido en tres años para una liberación económica del pueblo boliviano. Hasta acá nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Recuerde que las esperamos al mediodía con más información. Que tengan un excelente día. ¡Gracias!